Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, quien te habla tu hermana Ana Iris Norman, en este momento queremos darte un consejo de mantenerte firme aún en la adversidad. Queremos decirte que la mejor opción que puede tener una persona es mantenerse firme en lo que ha creído en el Señor a pesar de los tiempos. Por ejemplo, ahora en diciembre que hay muchas personas que tienen muchas tentaciones, queremos decirle que diciembre es solamente un mes, un mes que va a pasar y van a seguir viniendo otros meses como ya han pasado. Así que mantengamos la calma, mantengámonos yendo a la iglesia, mantengámonos leyendo la Biblia, sabiendo nosotros que no podemos querer apresurarnos a que hacer el mal en el mundo, ni tampoco podemos apresurarnos a ir a pecar. Da lástima que muchas personas en esta estación de la Navidad muchas veces pierden la cabeza, perdona, personas que van a la fiesta siendo cristianos, la fiesta de la empresa y cuando salen, salen descarriados. Personas que van a lugares que lo invitan y cuando salen de ahí también salen descarriados. Vamos en este momento a revestirnos del Espíritu Santo, ya que sabemos que para esta época aumentan mucho lo que son las tentaciones, por la cual tenemos que tener una disposición de mantenernos firme con el Señor, sin importar la época, sin importar el tiempo, sin importar inclusive lo que pase a nuestro alrededor. Déjame decirte también que hay muchas personas que piensan que Navidad solamente la pueden celebrar las personas que no son cristianas. En Cristo hay Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Diciembre se va, luego llega enero, pero el cristiano puede mantenerse en firmeza, compartiendo con su familia de una manera sana, de una manera amena. Y esa firmeza que tú tengas en el Señor, recuerda que él siempre lo va a tener pendiente. Vamos a buscar al Señor, vamos en estos tiempos que hay de mucho movimiento, los que somos cristianos sabemos que no podemos dejarnos llevar de tantos afanes. Vamos a meternos en donación, vamos a meternos en ayuno, vamos a interceder, vamos a orar por aquellos que aún no han hecho la decisión de fe, para que el Señor esté derramando su Espíritu Santo que convence de pecado en cada casa, en cada hogar, en cada camino, en cada calle, para que el Señor se lleve cualquier pleito que pueda surgir. Vamos a reprender todo espíritu de muerte, mantengamos la calma, mantengamos la sintonía con nuestro Dios, pero sobre todo vamos a mantenernos firmes aún en los tiempos difíciles. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.